La apertura coronal o cameral es el conjunto de procedimientos clínicos orientados a la exteriorización de la cámara pulpar a través de una cavidad coronaria preparada según la conformación anatómica de la pieza dentaria. Es la primera etapa del tratamiento de conductos radiculares, obviamente previo a la anestesia y al aislamiento absoluto. En algunos casos el aislamiento se va a postergar y lo veremos más adelante. La apertura comprende lo que es la comunicación con la cámara pulpar, los desgastes compensatorios y formas de conveniencia. Los desgastes compensatorios y formas de conveniencia nos ayudan a eliminar lo que son interferencias en la fase de preparación y obturación radicular. El propósito es obtener, o sea, de hacer una buena apertura y de hacer estas formas de conveniencia y desgastes compensatorios, obtener una vía directa amplia y sin obstáculos para poder localizar todos los orificios de los conductos radiculares. Los principios de la apertura coronaria son varios, aquí están todos enumerados, vamos a ir viendo uno por uno. El primero es conocer previamente la anatomía del diente, ¿sí? Eso es muy importante porque esto nos va a facilitar el acto quirúrgico y pues conocer si son dientes unirradiculares, birradiculares, multirradiculares. También que lo común que es, por ejemplo, de un órgano dentario si tiene la mayor cantidad, por ejemplo, si tiene un conducto en la mayoría de los casos o dos conductos en la mayoría de los casos, tres, cuatro, dependiendo. Eso también nos ayuda bastante para nosotros tener en mente cuántos conductos buscar, ¿sí? Aunque siempre la anatomía es muy variable, pero pues sí es importante el conocimiento de la anatomía. Esto pues nos ayuda a cómo visualizar la anatomía interna probable y también otra cosa que debemos es evaluar la anatomía oclusal. Puse esta imagen por el hecho de que tiene una cúspide aquí y por lo regular cuando la anatomía externa nos da una idea de cómo es la anatomía externa. Entonces, casi por lo regular si tenemos una cúspide extra o ya sea por algún diente fusionado o imaginado, en esas cúspides extras que vemos, por lo regular hay un cuerno pulpar, entonces que debemos de eliminar. Otro de los principios para iniciar con nuestra apertura o nuestro tratamiento es tomar la radiografía del diente a tratar. La radiografía, pues nos da mucha información, no al 100%, pero sí nos da información sobre la longitud de los dientes, el número de raíces. Y por ejemplo, aquí pues es mi radicular. Estas son radiografías de dientes extraídos, están en litro. Y por ejemplo, aquí si tiene pues cuatro raíces, él también nos da información de cómo va a estar los conductos radiculares, si va a ser amplio, como en este caso de la raíz palatina, o si son estrechos como los vestibulares. Aquí como vemos dos raíces, pues se va, vamos a tener que localizar el MD2 y va a ser más fácil cuando es, en la radiografía vemos que está una raíz, o bueno, que hay cuatro raíces, pues es más fácil que vamos a encontrar el MD2. También la radiografía nos da datos sobre las calcificaciones probables que hay, el tamaño de la cámara pulpar, sí, aquí también vemos, inclinación de las raíces, si están curvas. Otros datos que nos dan las radiografías, pues también el número de raíces, la forma, si están separadas, si están divergentes en la pical. La longitud, como te comentaba, aquí la longitud de los dientes, hay dientes que tienen reabsorciones apicales, o también hay dientes que tienen la obliteración de la cámara pulpar. Y pues que debemos de tomar en cuenta para la hora de hacer nuestra apertura. Igual que tanto tejido vamos a tener que quitar para hacer nuestra apertura de tejido dentinario, para nosotros poder llegar, porque muchas veces tenemos la idea de que de una distancia para encontrar la cámara pulpar, pero resulta de que ya está obliterado o ya se redujo el tamaño de nuestra cámara pulpar y aquí hay tejido dentinario y pues es, muchas veces creen que o no encuentran los conductos o que están, ya están perforando o cosas así. Pero es por eso, entonces la radiografía nos da también esos datos. Otro principio importante son retiro de caries, restauraciones y también una preparación amplia. Debemos eliminar todo lo que son restauraciones, caries, antes de entrar a lo que es la cavidad pulpar y sea necrosis o sea pulpitis, pero principalmente si es pulpitis, pues para evitar llevar, infectar o contaminar nuestra cámara pulpar. Y pues también eliminar toda la estructura dental sin soporte, sí, y aquí vemos alguna otra imagen, donde retiramos pues lo que es la resina, aquí retirar amalgama, caries, tejido sin soporte. Y eso nos ayuda pues a nosotros para la hora de hacer el tratamiento y también al rehabilitador o a nosotros si nosotros nos hacemos la rehabilitación para poder elegir mejor qué tipo de rehabilitación se va a necesitar. Las preparaciones pues amplias sin pues sacrificar estructura dental sana. Hay ocasiones que es necesario, pero hay más al principio, yo les comento al principio, sí es válido, pero poco a poco con la práctica y la habilidad ya nosotros vamos a ir haciendo unas aperturas pues menos, pues menos, que desgasten menos tejido dental sana. Aquí vemos otras imágenes donde pues es retirar todo lo que es el tejido con caries, esmaltes sin soporte, quitar incrustaciones, coronas. En el caso de, hay ocasiones que necesitamos retirar coronas, en la mayoría de los casos yo les aconsejo retirar la corona, sí, que es más fácil hacerla perforando nada más la corona, pero hay casos en los que la corona se realizó apenas, que fue recién colocada y empezó a tener dolor y pues si estamos conscientes que la, la, el dientito está limpio, por dentro del muñón, pues es perforarla, sí. Es más complicado hacer una apertura, sí, pero pues en esos casos donde se acaba de colocar una prótesis o una corona, pues ahí sí lo, 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 lo conveniente es perforarlo nada más, pero lo ideal es quitarla toda y más cuando ya tienen bastante tiempo porque la, lo más seguro es de que ya haya filtración y ya haya bastante tejido con caries y pues lo ideal es quitar todo y limpiar la, lo que es la, la caries. Otro de los principios es de que la cavidad de acceso, pues es diferente a lo de las que son de operatura dental, porque anteriormente se utilizaba mucho lo que es la amalgama, sí, y todavía se utiliza en menor grado y ahorita utilizamos más restauraciones con resina, que las cavidades son diferentes, pero anteriormente las, las cavidades eran repetitivas o con convergencia hacia oclusal y para endodoncia necesitamos que sean divergentes hacia oclusal para poder tener mejor visibilidad. También no realizar figuras geométricas porque anteriormente y también en algunas imágenes de libros viene mucho lo de la forma de contorno o las formas geométricas preestablecidas. En este caso, pues no hacer, realizar figuras geométricas, sino nosotros, quien nos va a dar la, la, la forma, pues va a ser la natura interna, sí, aquí vemos si hacemos una forma triangular, pues no vamos a localizar los dos conductos, sí, entonces evitar ese tipo de, 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 de figuras geométricas, aquí entonces la pregunta es qué o cómo hacer la, nuestra apertura, pues uno es quitar todo el pecho cameral y la anatomía interna del diente a tratar es la que nos va a dar la forma que le vamos a dar a nuestra apertura. Otro es que en casos difíciles hacer el acceso sin dique o retrasar la colocación del dique, porque eso, ¿por qué? Por la inclinación de las piezas centrales, en muchas ocasiones la raíz está o muy hacia vestibular o hacia palatino o lingüal, dependiendo del caso, si es superior o inferior, y pues muchas veces si ponemos el dique, el dique a veces nos limita ver esa dirección de la raíz, igual si están giradas y eso sí es muy importante, que si vemos algunos dientes que están inclinados, a veces con el dique tratamos de hacer la apertura así, en esta dirección, y pues podemos llegar a ocasionar un escalón o hasta perforación, sí, entonces es ya checar con la raíz y ver la inclinación y decir, ah, pues ahorita yo no me considero todavía con la habilidad, lo hago sin dique, ya que haga mi apertura, ahora sí hago un dique y pues empiezo llegando con mi peplorito. En estas son unas imágenes de donde están inclinadas los dientes, entonces en casos difíciles también donde tengamos que retirar incrustaciones o que no se pueda aislar, de manera convencional, pues tenemos que quitar primero todo, limpiar, hacer la apertura, ya que localizamos los conductos, ahora sí reconstruir alguna de las paredes con alguna resina para poder aislar y colocar nuestro dique. Sí, aquí están otras imágenes donde están pues girados los dientes y a la hora de que colocamos el dique muchas veces nos perdemos, sí, y podemos ocasionar este tipo de accidentes, como en esta de molar, por ejemplo, que vemos aquí la cara, lo que es la corona clínica está bien paralela con los otros dientes vecinos, pero la raíz no, la raíz sí está distalizada, está inclinada, entonces eso también tenerlo pues en cuenta, igual en esta mollita que está inclinada, que tenemos que hacer pues una apertura así. La otra son el tener en cuenta las zonas de acceso, que eso pues todo el mundo ya lo sabemos, que es en los caminos y los dientes anteriores, es por palatino o por un igual, igual aquí está en la del canino, así es como lo vemos, y en los molares y premolares las zonas de acceso pues van a ser en oclusal. La eliminación del techo cameral, sí, en ocasiones hacemos comunicación y ya encontramos algún conducto o dos, pero si no quitamos el techo cameral nos va a limitar en localizar los demás conductos o si hay algún conducto, por ejemplo, el MV2 en el caso de los primeros molares superiores, pero los molares inferiores también, también hay ocasiones que hay tres, cuatro, cinco conductos y pues sí es bien importante quitar todo lo que es el techo cameral. Ahora nos vamos a lo que son las formas de conveniencia, localización de conductos y de gastos compensatorios. Esto los pongo juntos porque muchas veces se confunden, ¿sí? Y como les comentaba, la forma de conveniencia y los desgastes compensatorios son básicos para una mejor localización de los conductos. ¿Qué es la forma de conveniencia? Pues es el acto operatorio que tiene la finalidad de realizar el contorno final del acceso coronal por medio de desgastes mecánicos como la divergencia oclusal de las paredes del acceso. Aquí vienen unas imágenes que pues debemos de quitar las interferencias. Yo les digo, las formas de conveniencia, su nombre lo dice, lo ideal es tomarlo de qué es lo que me conviene a mí para poder realizar mejor mi tratamiento. Entonces, si yo tengo mejor visibilidad, voy a poder localizar mejor los conductos y también maniobrar para hacer mejor el tratamiento completo. Aquí pues es quitar esas interferencias, los cuernos pulpares siempre retirarlos porque sabemos que en los dientes anteriores es muy común que se pigmente el diente, ¿sí? Pero en los molares o dientes posteriores también se llegan o a manchar lo que son la corona dental. Pero también pues sabemos que pues queda como un reservorio de bacterias. Entonces es quitar esas interferencias, aquí vemos con algunos de los instrumentos, para que este instrumento pueda entrar lo más recto que se pueda. Aquí están en los dientes anteriores, pues se hace la apertura, ya se localizó, pero pues quitar esto, el techo cameral. Aquí está, esta imagen, este libro, yo les comento que no es necesario pues hacer todo estriceno, ¿sí? Hay ocasiones que quitando el techo cameral y todo, entre más conservemos aquí estructura de soporte, es mucho mejor, ¿sí? Para tener una restauración o rehabilitación pues más conservadora. Los objetivos de la forma de conveniencia son permitir una amplia visualización del piso de la cámara pulpar para facilitar la localización de la entrada de los conductos radiculares. También nos facilita el acceso directo y la exploración o patentecidad del conducto o los conductos radiculares, ¿sí? Aquí están algunas imágenes, donde pues quitamos estructura dental sin soporte, se elimina la divergencia hacia oclusal de las paredes para tener una mejor visibilidad. El instrumental necesario es fresas redondas de carburo, pueden ser también de diamante. La fresa endoceta y la fresa troncocónica de diamante. También otro dato importante es lo que nos ayuda mucho son las fresas de tallo largo, ¿sí? Perdón, lo que es la endoceta pues ya sabemos que tiene su punta inactiva y eso nos ayuda a evitar algunos tipos de accidentes, principalmente cuando vamos iniciando y que no conocemos todavía muy bien la coloración de los tejidos, de cuando es dentina, de cuando estamos ya en el piso de la cámara. Entonces, sí es muy importante esa y pues utilizados con la pieza de alta velocidad. Ahora nos vamos con el desgaste compensatorio, que es el acto operatorio realizado en la cámara pulpar que remueve las interferencias dentinarias que impiden el acceso libre y directo a la entrada o entrada de los conductos. Su objetivo es evitar que el instrumento se encuentre curvado en el tercio opical y en el tercio y medio de los conductos, atrecitos y curvos, principalmente pues en los molares. Aquí está una imagen. En esta imagen, por ejemplo, las formas de conveniencia es en esta zona, ¿sí? En esta zona y ya los desgastes compensatorios ya vienen aquí, en esta zona. Y que va a ser eliminar estas interferencias para que nuestro instrumento no entre inclinado o curvo y que pueda entrar pues mejor, para que este entre así más recto. Ahí viene siendo el desgaste compensatorio. Aquí vemos una imagen. Entonces, esta imagen es retirar este triangulito o esta interferencia, ¿sí? Que tenemos a la entrada de los conductos y como les comento, principalmente en molares. También en pre-molares, sí, suele pasar. Y aquí está cuando ya se retiraba la interferencia que entra mejor o más recto nuestro instrumento. Instrumental necesario. Bueno, ahorita está muy de moda la magnificación y pues el microscopio, lupas, no es necesario porque no es algo accesible para todos. No todos tenemos pues el recurso para obtener este microscopio en nuestros consultorios. Pero las lupas, hay distintos tipos de lupas. Hay muy económicas de dos mil, tres mil pesos, donde nos pueden ayudar bastante, ¿sí? A la hora de hacer nuestros desgastes compensatorios. Otro es el instrumento básico que no debe de faltar en tu juego de exploración endodóntico. Esto es el explorador endodóntico de G16. Ese es básico y es muy bueno. Y esto nos ayuda pues a localizar los orificios y también a ver la angulación de la entrada de los conductos regulares. Otras cosas que nos pueden ayudar auxiliares que también son muy buenos son los ultrasonidos, ¿sí? Hay también de distintos precios y son las puntas de ultrasonido para endodoncia. Igual, también hay marcas y precios y nos ayudan bastante a remover falsificaciones que nos impiden localizar los conductos. Y también localizar los orificios de los conductos. El instrumental, estos que son los orificios openers, esos son básicos y más cuando estamos iniciando, ¿sí? Cuando no tenemos la habilidad y que muchas veces tenemos el miedo de usar lo que son las fresas gates o algo rotatorio. Pues los orificios openers al principio, ahorita, ya cuando tienes la habilidad ya no los usas, ¿sí? O en casos muy raros. Pero al principio yo se los recomiendo porque esta parte activa sí tiene filo. Entonces se utilizan manual, de manera manual. Y cuando tú localizas tu conducto, lo colocas, puedes empezar con el 1, 2 y 3 o al revés, 3, 2, 1. Y eso nos ayuda bastante a quitar las interferencias. Y ya esto nos facilita abrincarnos con las fresas gates o LA-access. Y de las fresas gates, pues hay de diferentes calibres, del 1 al 6. Las más comunes son del 1 al 4 o 2, 3 y 4, ¿sí? Aquí, y pues utilizadas las fresas gates con el motor de baja velocidad. Aquí están los calibres de las fresas gates. Y por último es no modificar el piso cameral, ¿sí? Para eso, como les comento, es práctica esa habilidad, es estar diferenciando el tejido que es cuando ya estamos en piso. Y hay ocasiones, esta es una imagen, es nada más hidratica, pero esta es el piso, pero ya está muy afectado por caries. Entonces, es muy importante que a la hora de estar limpiando con cucharilla, que esté reblandecido el piso, tomarle una radiografía, quitar el pique, tomarle una radiografía y ver qué tanto tejido tenemos del piso. Si está muy comprometido explicarle al paciente, pues mejor recibirá una extracción. Pero hay ocasiones que nosotros podemos modificar el piso, ¿sí? También comentarlo y valorarlo. Si se puede colocar alguna base y ya terminar lo que es el tratamiento endodontico, pero si es mucho y compromete la restauración de la molita o el pronóstico, pues es mejor decirle al paciente que es mejor retirar la molita, ¿sí? Y aunque las paredes estén en buenas condiciones, pero si el piso está dañado ya sea por caries o porque nosotros no tuvimos el cuidado, es mejor así. Después vienen las etapas operatorias del acceso coronal. Son elegir los puntos o zonas de elección. Estas son las imágenes que voy a mostrar ahorita son del libro, ¿sí? Son imágenes que nos dan una idea de dónde elegir la zona de hacer nuestra apertura. En los dientes anteriores son en la zona del centro, un poquitito arriba del cíngulo. Y en los molares, bueno, aquí vemos aquí un poquito arriba del cíngulo, entramos igual aquí en los premolares y molares en lo cruzal, que ya lo habíamos visto. Estas son, pero habíamos visto imágenes. Aquí están estas otras imágenes. De dónde vamos a elegir hacer nuestro acceso. Estas son puras imágenes del libro. La otra es la dirección de trepanación. Nosotros entramos de manera, se puede decir aquí en este incisivo, con un ángulo de no entrados aproximadamente, pero después tenemos que girar, al hacer la comunicación, girar un poco nuestra fresa, angularla, para poder entrar así y no irnos así acá y poder perforar, hacer una perforación o debilitar esta pared vestibular. Ahora, aquí viene cómo se hace de entrar, de cómo hacer la entrada, ya que llegamos aquí. Ahora sí, nos angulamos nuestra presa. Y para quitar todo aquí, pues ya es de quitarlo, hacer las formas de conveniencia. Las zonas de contorno, formas de contorno, cómo van a ser de forma triangular, en los que son incisivos, lo que son premolares, es de forma ovalada. Estas son puras imágenes del libro. Esta la coloqué por el hecho de la anatomía, que en los incisivos inferiores, por lo regular, pues están, son dos conductos. Muchas veces solo trabajamos uno, el vestibular, o dependiendo de cómo damos nuestra apertura. Pero en la mayoría de los casos, hay dos conductos en un igual, o viene así un dos, un uno, y se divide y termina en dos conductos. Entonces, tomarlo en cuenta a la hora de trabajar con los incisivos inferiores. Aquí, pues la forma de contorno del canino, que es en forma ovalada. Los premolares también son imágenes del libro. También aquí, pues cómo quitar esto, y aquí ya queda de una forma más recta, quitar las interferencias. Y este es el premolar inferior, molares superiores. Sí, todas son imágenes del libro. Aquí vemos otros premolares inferiores, que nos dan la anatomía interna, pues como les comento, es la que nos va a dar la pauta. Estas ya son unas imágenes clínicas, y aquí vemos, por ejemplo, en este que es un molar, donde tiene tres conductos. Aquí donde hay cuatro conductos. Este es uno en conducto en C, que por lo regular así viene, este conducto en C, y tiene un conductito ya sea en un igual. Y dos conductos, un molar inferior de dos conductos. Hay de un conducto, molares inferiores de un conducto. Entonces, la anatomía interna es la que nos va a dar la forma de la cavidad, más aparte, el tejido dañado. Sí, porque las imágenes esas que les mostraba son del libro. Sí, pero rara vez nos va a llegar un dientito pues intacto para hacer el estodoncio. Allí, ¿qué es? Pues los dientitos nos van a llegar, ahorita les voy a mostrar. Y los errores en la preparación. Los errores en la preparación son aperturas insuficientes, lo que nos va a llevar a una falta de la ubicación del conducto o los conductos, falta de visualización del piso cameral y falta de eliminación de cuernos pupares. Otro error son aperturas demasiado grandes. Estas aperturas que son demasiado grandes debilitamos mucho la estructura dental sana y eso compromete mucho la rehabilitación, o el pronóstico del diente en boca. Tenemos otra, entonces debilitamos mucho, quitamos mucho tejido urinario. Hay ocasiones que ya el diente está dañado por caries, ahí pues no podemos hacer mucho, pero los otros son de que nosotros metemos el error por el hecho de que o no estamos viendo bien lo que es la ovulación del diente y estamos desgastando y nos vamos de lado y estamos desgastando haciendo aperturas muy, muy grandes. Otros son aperturas inadecuadas, lo que les comentaba de la inclinación de los dientes. Nosotros empezamos por oclusar, pero pues nos vamos así derechito y por eso a veces tenemos errores de dañar el piso caminar, hacer escalones o desgastar tejido sano de soporte. Aquí está otra, donde las raíces están hacia palatino y también nuestra cámara pulpar. Desde aquí empieza esa inclinación. Nosotros empezamos en el centro, empezamos a abrirnos desde un principio y pues también cometemos esos errores. Otros son escalones, formar escalones, son los mismos errores. Otros son perforaciones. Unas imágenes también del libro. Las perforaciones, que a veces sí son, sí llegan a pasar, que a veces uno dice cómo existe esta perforación, pero sí suele pasar. Aquí está. Otra imagen. Y pues como les comentaba, pues prácticamente la mayoría de nuestros pacientes van a llegar a ambientes así, bastante afectados, donde la restauración, la caries, son los que nos van a dar la pauta para hacer nuestro contorno, nuestra apertura, y eliminar lo que es caries, todo, quitar. Y pues aquí está, sí, la que les quería mostrar. Obviamente casi todos nuestros tratamientos van a ser por caries, muy pocos por facturas expuestas, donde pues ya está aquí, está la, el nervio. Y pues ya nada más darle un contorno, una forma de contorno, para poder retirar el nervio completamente y hacer un buen tratamiento. es, estos pues de caries, es quitar toda la caries, y la misma caries nos va guiando a lo que es la, la cámara pulpar, y pues ya hay, ya a nosotros nos corresponde hacer los desgastes, los desgastes compensatorios, para poder realizar mejor el tratamiento. Pues eso es todo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, este, me encantó todo lo que nos platica, porque ya son tips que valen oro, de toda su trayectoria, y de su experiencia. Este, yo tengo varias dudas. Por ejemplo, cuando nos llega un diente traumatizado, como la imagen pasada, este, primero hay que checar, este, si un diente tiene cierto grado de movilidad, ya no es apto para endodoncia, ¿verdad? Ah, sí, dependiendo del grado de movilidad. Por ejemplo, se checa el grado de movilidad, y la radiografía, para ver si no está fracturado la raíz, si no está fracturada la raíz, en tercio, medio, o pical, o dependiendo, hay ocasiones, hay casos, donde hay fractura de la raíz, y aún así, se puede hacer un tratamiento, pero debe de estar en observación, obviamente, y siempre informarle al paciente, y que el paciente decida, en ese tipo de casos, porque, o sea, informarle, el pronóstico, súper reservado que tiene. Hay ocasiones, que, si, es la movilidad, de toda la raíz, y que es una movilidad, dos a tres, que sabemos, que no se va, a recuperar, pues sí, es mejor retirar el dientito. Cuando nos llega un diente traumatizado, por lo regular, venimos, es el grado de movilidad, y ya después, se feruliza, se hace la ferulización, y las pruebas de, pruebas de vitalidad, por ejemplo, en este caso, pues ya está expuesto, y ya es, obviamente, hacer el tratamiento, pero hay ocasiones, que hay dientes, que están, que sufrieron un trauma, tienen una pequeña fractura, y, pues se decide mantenerlos, en boca, pero resulta, que al mes, al año, resulta, que ya perdieron vitalidad, y, pues se tienen que hacer, pero sí, la movilidad, sí tiene mucho que ver, en el éxito, con el pronóstico, de nuestro tratamiento. Ok, cuando, también doctora, cuando nos comenta, de que puede haber, algunos conductos, que no esperemos, recomienda tomar radiografías, en varios ángulos, ¿verdad? Antes de iniciar, la apertura. Sí, ahorita, mira, ahorita está también de moda, lo que es la tomografía, porque, es, yo lo, lo veo, como, un último recurso, cuando ya, por ejemplo, se hicieron los tratamientos, y hay el caso, de algún absceso, o fístula, que, pues, ya se hizo un tratamiento, retratamiento, y no remite, pues, para ver, si no hubiera algún otro, algún conducto, accesorio, pero, si es tomar radiografías, en distintos ángulos, para ver, uno, si existe, alguna otra raíz, por ejemplo, en los premolares, superiores, hay ocasiones, que, pues, si tomamos otorradial, sale una raíz, pero, muchas veces, tiene una segunda raíz, o es una sola raíz, pero dos conductos, entonces, si vemos una, perdón, una imagen, donde es una raíz muy amplia, y hay ocasiones, que la radiografía, si nos alcanza a mostrar, la presencia, de, de dos conductos, pero hay ocasiones, que no, aunque, pero si vemos, que está una raíz, muy amplia, en sentido vestíbulo palatino, pues, es muy probable, que si, encontremos, algún otro conducto, accesorio, secundario. Ok, otra duda, que tengo, bueno, que me impactó, al ver esta presentación, este, lo que nos comenta, de no seguir las, formas, geométricas, que nos enseñan los libros, este, obviamente, es como todo lo contrario, lo que nos enseñan, pero, lo que se dice, si tener el conocimiento, de cuántos conductos, me voy a, que como, como son la distribución, de los conductos, en cada molar, basarme en eso, y también pensar, en que puede haber, un, un, este, un conducto, accesorio, que la misma apertura, me lo puede ir mostrando, verdad, eso es lo que nos quiere decir, sí, al hacer nuestra apertura, siempre con el conocimiento, obviamente, sí, sí, hay un, por ejemplo, cuando se inicia, el, para, por ejemplo, el posgrado, se inicia mucho, con el conocimiento, la anatomía, anatomía, sí, porque hay muchas variantes, por ejemplo, de que no todos los primeros molares superiores, tienen, este, el MB2, no todos los incisivos, porque, tienen un solo conducto, son unidad articulares, de hecho, hay molares, molares superiores, con dos conductos palatinos, entonces, sí, es basar mucho, en estar conociendo, la anatomía, cuando se hacen las extracciones, les recomiendo, pues, observar bien, los dientitos, y los pueden, si el paciente los deja, también, que, se practica, en ir haciendo aperturas, haciendo aperturas, e ir localizando los conductos, también meter limas, con calibre pequeño, de un 8, por lápice, y ya ahí vemos, por los orificios, los forámenes apicales, y, esos van guiando, y ya nosotros, por el, no cruzal, ya vamos viendo, por dónde va saliendo, el instrumento, y ya vemos, ah, mire, pues, aquí es otro conducto, sí, es practicar, es habilidad, y el conocimiento previo, de que, en los molares inferiores, podemos encontrarnos, un solo conducto, dos conductos, tres, cuatro, hasta cinco conductos, o a veces, seis, sí, pero, es muy raro, de seis, pero, cuatro y cinco, sí es muy común, y el conducto en C, el conducto en C, porque muchas veces, el conducto en C, pues, nosotros estamos, queremos encontrar el, el distal, o que queremos encontrar, así, en cierta, de cierta manera, algunos, los conductos, y pues, no, resulta que, que es un conducto muy amplio, y ahí es, también, a la hora de, de instrumentarlo, pues, también tenemos que, que saber de, de cómo, hacer la limpieza, de ese conducto, para, no dejar restos de, de nervio, porque es un, pues, así como está en C, hay zonas, que a veces no se trabajan, y en la radiografía, se alcanza a ver, se alcanza a ver, a la hora de que obturamos, si obturamos, si se trabajó bien, o no se trabajó bien, ok, ok, otra pregunta que yo tengo, que nos pasa a todos, cuando estamos empezando, de estudiantes a hacer endodoncias, es, y a mí me pasaba, que empezaba a hacer la apertura, y, no sabía si estaba retirando techo, o si ya estaba en piso, o si iba a perforar, o ya perforé, como, como puedo, este, cuando eres, cuando estamos iniciando, saber si estoy en cámara, si estoy en piso, si ya llegué, si, como, ¿cómo nos puede ayudar con eso? Ok, sí, eso es muy complicado al principio, pero como te comento, poco a poco, va uno, conociendo, las texturas, o los, los tonos, de los tejidos, del tejido, de lo que es esmante, lo que es dentina, y cuando ya es, porque, cuando es una pulpite, pues no tenemos tanto problema, pues hay sangrado, y ya vemos, pues aquí, es nada más, en estar quitando, lo que es el, el techo cameral, y ya, al hacer nuestra, en esos, no hay tanto problema, pero cuando es necrosis, sí, es más complicado, darnos, o sea, darnos cuenta, y resulta, de que lo que, yo les comento, es en la radiografía, más o menos medir, la distancia que hay, entre lo cruzal, y, y, el, el techo, este, de la cámara pulpa, y a la hora de que estén con la fresa, medir, medir, y ya, no, pues ya llevo, tres milímetros, o cuatro milímetros, y ya se supone, que ya debería de estar ahí, entonces, también. Estar midiendo, y podemos ponerle hasta un tope, ¿no?, a nuestra fresa, o algo así. Sí, un tope, o nada más ir midiendo, y ya nosotros ir más o menos calculando, si se necesita, pues, ojo clínico, como dicen, y, y pues, práctica, en estar checando, y midiendo, la, o con, si por ejemplo, se tiene, con la radiografía digital, pues ir midiendo, si es con radiografía peripical, ponerla, en el negatoscopio, y a checar más o menos tu fresa, y estar viendo, la, la distancia que tú llevas desgastando, ¿sí? Y, porque uno, algo que nos dicen es, de que cuando, que vas perforando, vas quitando el tejido, y que cuando sientas como la caída al vacío, ¿sí? Ah, sí. Pero también nos decía, también nos decía un doctor, pero pues igual, a lo mejor ya, este, llevas, ya pasaste el techo, ya, ya vas en el piso, y sientes el vacío, y resulta que ya perforaste el piso, entonces, sí, es cuestión de ir conociendo, eh, las texturas, de los tejidos, ya que, ah, pues es esmante, es esentina, y, ya el piso camaral, ya se va viendo como, un poquito blanco, se va viendo más blanco, y ya es ir quitando todo ese, ese techo, ya que lo vas, ah, perdón, no, perdón, ir viendo, lo que es el piso, que son las líneas vaguadas, y es de una, de otra coloración, de otra tonalidad, entonces, ya se va viendo de que es como, eh, las líneas un poquito grises, donde están ahí las líneas vaguadas, pero también otra cosa, en los casos donde hay calcificaciones, también es lo, lo complicado, es identificar las calcificaciones, eh, del, que son de un color más, entre gris, y medio traslúcido, esas son las calcificaciones, hay unas que están, eh, adheridas, y otras que nada más es, que le llaman libres, calcificaciones libres, porque, no están pegadas, y si vas ampliando, ampliando tu, tu, tu cavidad, o quitando techo cameral, esas pueden salir con el explorador, o con la pachillería paraventina, las puedes liberar, y ya quitando eso, pues ya, eh, la, la calcificación, es más fácil ver el piso cameral, y la entrada de los fondos. ¿Qué pasa si cuando llega una apertura, con la fresa, sin querer, este, perforo el piso? ¿Hay solución? ¿Qué pasa? Sí. Extraer, lloro, toda la, toda la guardia, o qué. No, pues, accidentes, siempre van a pasar, no está, nadie estamos exentos, pero, ¿qué pasa? Dependiendo, sí, dependiendo, el grado de perforación, es lo que se puede hacer. Yo les comento, que ya sea, si perforaste, si, eh, se te quebró un instrumento, eh, cualquier, este, cosa que realices, tratar de, por ejemplo, uno, buscar la manera, de, de cerrar, de cerrar, y ya, esperarte un, un día, o el día que tú quieras, pero obviamente, por ejemplo, si, hay sangrado, de tener el sangrado, si, es, cerrar, y, eh, si tú en ese momento, no sabes qué hacer, es, cierras, eh, medicas al paciente, y, pedirle ayuda a algún, endodoncista, para que te ayude a lo que es la, 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 el sellado de la perforación, o más bien, o también analizar qué, qué tan, qué tan grande o qué tan pequeña es esa perforación. Sí, a veces nos asustamos, eh, y pues sí, es algo como muy estresante, hay que mantenerlo. Pero, pero lo que podemos hacer es eso, o sea, ya pensar con cabeza fría, de que, pues, no es algo muy grave, ya es nada más, como te comento, si tú te puedes, si tú dices, ah, pues yo lo hago, que es, ya con cabeza fría, tienes ya todo listo y preparado, abres, y es sellar con MTA, sí, por lo regular sellamos con MTA, que es limpiar bien la cavidad, evitar, este, parar el sangrado, detenerlo, colocar el MTA, y sellarlo, se coloca con un algodón húmedo, y ya se le da una cita posterior al, al paciente. Por lo regular es informarle al paciente, de lo sucedido, pero de una manera tranquila, para que también no se vaya a asustar, o muchas veces va y pide otra opinión, y luego, desafortunadamente, hay ocasiones que les, que los asustan, y dicen, no, ya su mola se la echaron a perder, o cositas así, entonces es informarle de manera tranquila, ya sea al final, de que, ah, mire, su dientito, se le realizó una pequeña perforación, pero se selló, es una manera así, y el pronóstico de su diente, pues es bueno, pero se le informa, para que se esté consciente, y que no, si va a algún otro lado, y le toman una radiografía, que le diga, no, aquí su molita se le va a quebrar, o está perforada, o se le echaron a perder, pero siempre es valorar el pronóstico, sí, valorar el tamaño de la perforación, si es una perforación muy, muy grande, ya, y que el pronóstico está muy comprometido, que se vaya a fracturar, si es por ejemplo un molar, y se vayan a fracturar, las raíces, se vayan a dividir, pues mejor no hacemos de nada, ya no continuamos, se le explica al paciente, puede ser, que se le comente, que su molita estaba muy afectada, y pues, ya no se puede hacer mucho, pero, siempre comentarle al paciente, sí, ahora, y todo va a depender, del tamaño de la perforación, si fue con una fresa bola pequeñita, si fue con una tronco pónica, por lo regular, esas, el diámetro es de un milímetro, de la tronco pónica, entonces, no es mucho, y no compromete mucho, lo que es la, la, la perforación, hay ocasiones, que, que la perforación es, no en el piso, también a veces puede ser, en, lateral, en lo que es, la pared de la, de alguna de las raíces, ya sea con una gait, o con algún otro instrumento, entonces, pero casi todas las perforaciones, con instrumentos, pues los instrumentos son pequeños, son de calibre muy pegado, pues se pueden sellar, se pueden sellar con MTA, si, no, no nos sentimos con, la, la habilidad para poder hacerlo, pues simplemente pedir ayuda, y, y hacerlo, o sea, no, no tiene nada de malo, al contrario, de, pedir ayuda, de que nos ayuden a, a sellar esa perforación, pero si ya la localizamos, se sella, y se continúa el tratamiento, como es. Ok, sí, mantener la calma, como dice usted, si no tenemos el conocimiento, a lo mejor tomar una foto, una fotografía, para poder consultarlo, con algún especialista, con algún maestro, o alguien que tengamos, este, a la mano, que tenga más conocimientos que nosotros, y poder ver, sí, evaluar, pero sí con cabeza más fría, como que sellarlo, cerrarle, mandar al paciente a su, a su casa, y poder pensar mejor el caso, ¿verdad? Sí, siempre eso, cabeza fría, y estar tranquilos, y otra cosa, que en el momento, si en el, por ejemplo, me pasó hoy, estoy todavía con mi paciente, no sé, antes de que se enjuague y todo, yo, respirar profundo, y este, que el paciente, no te muestra, no sé, no te vea, nervioso, intranquilo, preocupado, porque eso lo alerta a él, y pues, no es algo grave, o sea, una perforación, tampoco pues, es algo que queremos hacer, ni que, pues no debe de pasar, este, frecuentemente, pero, pues, al inicio, de, ya sea en, en las prácticas de laboratorio, o en tus primeros pacientes, o inclusive, como dicen, a lo mejor cazador, no se le va la liebre, al más experimentado, nos puede pasar, entonces, es nada más eso, con cabeza fría, respirar, que el paciente, no te vea preocupado, para que tú puedas, ya con cabeza fría, pensar, y poder solucionar las cosas, porque con preocuparte, asustarte, o preocupar al paciente, pues no vamos a ganar. Sí, totalmente, ay, pues muchísimas gracias, por todos sus tips, y todo su conocimiento, que hoy nos trajo aquí, a Odonto Blog, y a todos los estudiantes, que están viendo esto, o a todos los que están empezando, con endodontia, y practiquen, como dice usted, empiecen con dientitos, extraídos, empiecen a agarrar, más confianza, hagan sus kits de fresas, y empiecen a practicar, en dientes, que no están en boca en paciente, para que empiecen a localizar conductos, y agarren práctica, la endodontia, es cuestión de conocimiento, o más práctica. Sí, es eso, mira, ahorita, ya pues ya están empezando, a ir a clínicas, y pues ya es, ya es más fácil, que empiecen a practicar, pero a todo mundo, pues nos da, eh, el temor, pues todo ese tipo, de situaciones, de perforaciones, escalones, o cosas así, y, pero, si tienen la oportunidad, de ir a algún consultorio, clínica, donde puedan conseguir, porque ahorita, es muy común, eh, este, que empiecen a usar el rotatorio, desde muy chicos, eh, pero yo les recomiendo, y hay dientitos, pues que venden, ya así, artificiales, para que estén practicando, ¿sí? Eh, no hay como los naturales, busquen, eh, dientes extraídos, eh, los pueden colocar, en, en cuadritos con cera, en yeso, o en nada, simplemente así, es, e ir haciendo sus, sus aperturas, e ir practicando aperturas, y ya después, pues ya ir practicando, la localización de, de los conductos, e ir, localizando, también la otra cosa, es que en un diente extraído, también se ve la diferencia, de texturas, del esmalte dentina, y el piso camaral, obviamente, en otro color, porque ya está deshidratado, pero, sí, nos ayuda mucho, a, a estar viendo, en ese cambio de, de colores, de las texturas, de los tejidos, esmalte dentina, el piso, el pecho, todo eso. Sí, el desgaste, de los tejidos, es muy diferente, a algo artificial. Sí, 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 también. ¿Algo más, que quiera agregar, doctora? Pues, ahorita, no, 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 no sé, si tengan, alguna, otra pregunta, pero, en parte, todo, igual, pues, nada más, que, cualquier duda, o algo, siempre, siempre, busquen, algún, alguna ayuda, con algún doctor, sí, es válido, y es muy bueno, y todo eso les ayuda, algo que yo no sé muy bueno, en estos jóvenes, que estuvieron buscando opciones, de, de que, pues, si no iban a tener clases, ni práctica, pues, ir a algún consultorio, pues, también es muy bueno, y otro, porque les ayuda, a ir viendo, qué es lo que les gusta más, si les va a gustar, la endulancia, si les gusta, alguna otra área, o si les gusta, todo, porque, pues, igual, también nos puede gustar todo, y que vayan viendo, que vayan viendo, yendo a ver, a practicar, y todo eso les ayuda bastante. Ay, pues, agradezco mucho esta plática, que nos dio, y aprendimos mucho, yo, de paso, aprendí muchas cosas, también, agradezco su tiempo, doctora Echel, que por fin, se nos empataron las agendas, y pudimos hacer esta plática, de todas formas, dejamos, tiene usted redes sociales, igual las podemos dejar aquí abajo, este, redes sociales, profesionales, no, profesionales no, pero igual les dejo, este, mi, lo que es mi, mi WhatsApp, cualquier cosa, hay, este, un mensaje, este, hay dudas, a veces mandan radiografías, este, o alguna foto clínica, y la radiografía, y pues ya ahí, a veces podemos auxiliar un poco, en, en esos casos. Ah, perfecto. Un tratamiento, cosas así, dudas, pues ya, obviamente, se les, pues les damos algún tip, o algo, una sugerencia, y ya ellos lo pueden resolver. Agradezco. Y pues muchísimas gracias a ti, doctora, por invitarme, porque fue un placer, este, estar aquí contigo. Te conozco de muchos años, y sé que eres una gran endodoncista, y me encanta que estés aquí, por primera vez en el Odonto Vlog, que no sea la, la primera, ni la última charla que nos des. Ah, pues muchas gracias. Gracias por todo. Cuando gustes, y aquí dejamos los datos de la doctora Vidrio, este, y cualquier duda, pregunta, igual la pueden dejar aquí en los comentarios del video, ella estará al pendiente, respondiéndolos. Pues muchísimas gracias, le mando un abrazote. Gracias, igualmente, hasta luego. Y luego, suscríbanse al canal. Bye.